¡Vamos, vamos, vamos! ¡Otra vez más en el canto! ¡Vamos porque cuando me viene se me quedó el canto! ¡Vamos porque nada dice que venga a buscar! ¡Pero a ver si nos rende más porque ya está en el barbón! ¡Vamos! Cácero Isla Tij scrub Cácero ¡Vamos! ¡ JULIO ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuaba de la mano! la máscara, la metade de la señora, ay hermanos, ay a mandar un saludo a toda la gente que me dio, y más a la que me dio, el coste de hablar de Mateo, ¡vamos! Mateo